¿Y cuándo nace el bebé? En tres semanas. Harina, realmente necesitas este año sabático. Vives con tu mamá y no puede ayudarte con el bebé. Mi madre tiene problemas de corazón últimamente. Ella misma necesita ayuda. ¿Pero qué tipo de chico es este? Te deja embarazada y desaparece. No se preocupe por mí. Estaré bien y volveré en un año, se lo prometo. Muchas gracias. Tú... Cuídate, Rima. De acuerdo. Esperamos verte el año que viene. Hasta luego. Sí. No volverá. Qué pena. Tiene una voz maravillosa. Más... 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 Gracias por ver el video. 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 Xenia, escucha, ¿Arina aún sigue soltera? Sabes bien que le rechaza a todo el mundo. ¿Y tú? ¡Idiota! ¡Por favor! Está bien, eso es todo. ¿Chicas? ¿Alguien quiere hacer algo de dinero extra esta noche? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Qué tipo de trabajo es? Catering, como siempre. Una fiesta con 100 invitados. Me apunté hace un par de semanas, pero estoy tan cansada. No quiero ir. ¿Está lejos? ¿Está lejos? No, está en el centro. Comienza de día, así que les dará tiempo para hacer el turno de noche. O no, tomar el metro durante la hora punta, yo paso. Bueno, puedes tomar un taxi. Al final pagan muy bien y queda mucha comida y la reparten entre el personal. A mí me gustaría ir. Me vendría bien la comida y el dinero. Eres mi salvadora. Te enviaré un mensaje de texto con la dirección. Muy bien. A ver, chicas, váyanse a casa a dormir ya. Ya tendrán tiempo para hablar esta noche. Hasta la noche, Galia. Adiós, Oksana. Adiós. Adiós. Usted también necesita descansar. Adiós. Ya me voy. Adiós. Puskai abconya estaranoju trivogi. Puskai глаза твоi останутся добрыmi. ¡Adiós, Antón! ¡Hasta luego! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Gracias por trabajar. ¡Nos vemos mañana! ¡Ay, Arina! ¡Pero qué buena chica eres! ¡Qué talentosa! Y tu voz es tan agradable. Me relajó muchísimo. Gracias, tía Galia. Es solo un borrador. Algo falta. No consigo terminarlo. ¡El amor! Necesitas enamorarte. ¡Ay, no! Por favor, válgame Dios. ¡Arina! ¡Espera! Necesitamos hablar. ¡Galia! ¡Ocúpese de los baños! ¡Harina! ¡Harina! ¿Cantas también? ¡En serio! Lástima que la única audiencia sea una señora de limpieza. ¿Qué pasa si... despido a nuestra cantante y te contrato a ti en su lugar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De verdad no sabes cómo se hacen estas cosas? He estado observándote y eres tan bonita. Gracias. Así no lo quiero. Lo que sea. Serás camarera el resto de tu vida. Y cuando seas vieja, limpiarás los baños como tu amiga. ¡Hum! ¡Ay! ¡Volvados! ¡A Giustad! ¡A Giustad! ¡Volvados! 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 Rima. ¿Qué hora es? Es la hora. Vaisa se levantará pronto. Desayuno en la cama. ¿Cómo lo prometí? Fatim. ¿Cuándo hablarás con ella? Estoy tan harta de esconderme de Vazia. Y de todo el mundo. ¿También nos vamos a casar en secreto? No. Lo haremos abiertamente. Y Vazia estará presente. ¿Y cuándo? Rima. Mi esposa murió hace tres años. Me ayudaste a superar este infierno. Gracias a ti, pero Vazia... Todavía es demasiado vulnerable. No lo entenderá y se revelará. No sé lo que puede pasar. Mi amor. Quiero que todos sepan de nuestro amor. Danos a Vazia y a mí un poco más de tiempo. Solo un poco. ¡Muy bien! La, 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 la. La, 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 la. Oh, mamá. No te oí venir. Buenos días. Venga, desayuna un poco. Vamos. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Ayer en la Escuela Musical pusieron las listas de los mejores estudiantes. ¿Adivina quién es el mejor pianista? Ay, mi chico. Es el tercer año consecutivo. Qué orgullosa estoy. Come. Buenos días, abuela. Buenos días. Ponte a desayunar. Buenos días. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? Bueno, más o menos. Vamos. Venga. Shhh. Llévame en tus brazos. No puedo evitar hacer el ruido. Rima. ¿Qué puedo hacer? Baja la voz. ¿Cómo puedo caminar silenciosamente con tacones como estos? Calla. Inténtalo tú. Sí. Además, ¿cuánto tiempo más nos vamos a esconder? Sí. Es que todos los días nos escondemos. De acuerdo, de acuerdo. Toma esto, Fea. Te odio. No puedo. No puedo. ¿Hola? Hola. Ya estás despierta. ¿Todo está bien? Quiero ver si estás lista para la lección de esta noche No, vamos a jugar al futbolín Bueno, primero toca el piano y luego podremos jugar el futbolín durante cinco minutos No, primero veinte minutos de futbolín y luego tu aburrido piano Sabes, el piano es el instrumento más divertido del mundo En segundo lugar, serán diez Veinte y ni un minuto menos Quince Está bien, diecinueve Basta de negociar Pues tú mismo me enseñaste a negociar ¿Por qué no lo haces de camino al piano? No Si no llegarás tarde a la escuela No, de camino al futbolín Bueno, prepárate para la escuela La voy a fregar yo Gracias, mamá ¿Te llamaron del hospital? No ¿Y tú llamaste? Dame la tetera Mamá Los llamé ayer Hay veintitrés personas esperando la misma cirugía delante de mí ¿Cómo es posible? ¿Por qué sigue siendo veintitrés? No querrán operar gratis Para Listo No, no es todo Muéstrame tu mano Es demasiado rígida Necesitas relajarla Relajarla Mantén tus dedos cerca de las teclas negras ¿Ves? Vamos a tocar a cuatro manos Y la melodía favorita de mamá La sed de memoria Muy bien La Hola, papá. Hola, chicos. Hola, Sasha. ¿Lo compraste? Sí. No tenía otra opción. Por fin. Todos los chicos en la clase lo tenían menos yo. Nikita, ¿quieres que te acerque? Vamos. Bueno, ha estado aquí durante un total de cinco minutos. Compró una chocolatina en la cafetería y se fue. Lo ha estado haciendo toda la semana a Vadim. No podemos retener a Basia aquí contra su voluntad. No tenemos derecho. Lo entiendo. ¿Cómo podemos hacer que ella asista a las clases? Tenemos un buen psicólogo infantil. Ha ido a psicólogos. No pueden traer de vuelta a su madre. No pueden. Es cierto que Basia necesita el amor de su madre. Tal vez otra mujer podría darle eso. Seguramente habrá una mujer que pueda darle ese amor. Cuando Vadim y yo nos casemos, lo convenceré de que envía esa mocosa a estudiar en el extranjero. Muy lejos. Y luego tendremos nuestros propios hijos. Estoy contigo totalmente de acuerdo. Por cierto, hay una escuela en Londres especial. Es cara, eso sí, pero vale la pena. ¿Recuerdas a mi ex Arsene? Lo siento, solo vagamente. Pues, después de nuestra boda, envía a sus dos hijos ahí. Creo que todavía están ahí. ¿En serio? Sí, su nueva esposa. Debería agradecerme por eso. Estela, eres una genio. ¿Y dónde está ella? ¿Dónde siempre? ¿Cómo va el juego? Nuestros chicos van ganando. No lo dudaba. Bien, déjala terminar y... Lleva a la casa. Tiene una clase de piano a las cinco. Hecho. ¡Buen trabajo, buen trabajo! Buenos días. Vengo en vez de Oksana, la camarera. ¿Oksana falta al trabajo otra vez? Ella no pudo venir hoy. Ya veo. ¿Cómo que los demás? Solo se necesitan un chef, su ayudante y una camarera. ¿Qué? Pero si en la fiesta habrá 100 invitados, ¿cómo puedo hacerlo sola? No se preocupe, la ayudaré. Por cierto, me llamo Tania. Y esta es María, mi suegra. Harina. Un placer conocerla. ¿Está lista para empezar? Venga. Claro. Empieza a poner aceitunas en las brochetas. Y ponlas en ese plato. Está bien. Come tu sándwich. Venga. Abuelita. Háblame de mi papá. ¿Qué hay que contar? Apenas lo conocía. Murió. ¿Murió en un accidente de avión? Sí. ¿Y qué te dijo mamá sobre él? No mucho. A mí tampoco. ¿Qué hay que decir? Que descanse en paz. De hecho, decidí ser pianista solo porque él también lo era. Sí. Mamá y él se amaban mucho, ¿no? Muchísimo. Y... Por cierto, en cuanto al cumpleaños de tu mamá. ¿Qué le cocinamos? El milhojas. Pero lo hicimos el año pasado. Y hace dos años también. ¿Y por qué...? ¿Por qué no vamos a hacerle un pastel de chocolate? ¡Venga! Hoy iré al centro para comprarle un regalo. Nikita, espera un par de días. Cobraré mi pensión y... Pero tengo mi dinero. He estado ahorrando. ¿Y ustedes tienen negocio y familiar? No exactamente. Tania me ayuda a veces. Yo no tengo nada más que hacer en mis días libres. Mi marido es camionero. Siempre está fuera de viaje. No seas tímida. Es que eres la mejor nuera. Eso sí. Hmm. Arina, ¿estás casada? No. Arina, pareces una mamá. Así es. Soy mamá soltera. Muy bien. ¿Quién necesita a esos hombres? María Siméonovna. Sí que los necesitamos. Sí que los necesitamos. Venga, chicos, hasta el sábado. Nos vemos. Buen juego. Adiós. 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 Vas ya, basta de jugar, vamos a casa. Sin problema. Entre, señorita. Gracias. Vas ya, ¿no es demasiado tarde para correr? ¡Es el mejor momento! Estupendo. Podemos añadir algunas velas. Elija con calma. Gracias. ¿Necesitas ayuda? Sí. Estoy buscando un regalo para mi mamá. Le gusta mucho su tienda. Pero no tengo mucho dinero. Y sus precios son bastante altos. ¿Y cuánto tienes? Un segundo. Veamos qué podemos encontrar. Bien. Aquí. Toma. Ah, mira. Puedes comprarle esto. Eh, gracias. Pero necesito algo práctico. No solo bonito. Este espejo. Sería perfecto. ¿Este? Ajá. Pero no tengo suficiente. Me podría guardarlo. Dentro de un par de días, vuelvo y lo compro. ¿Sabes qué? Tengo una tarjeta de descuento por ser empleada de esta tienda. Podrías comprar este espejo con mi descuento. ¿En serio? Muchas gracias. ¿Le ponemos un papel de regalo? Ajá. ¡Vamos! 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 Vaya Lo has roto No amigo, lo has roto tú Me empujaste Es porque eres muy torpe Deberías haber mirado por donde ibas Cada uno debe mirar a su alrededor Llevo un año ahorrando para comprarlo ¿Para comprar un espejo? Eres un quejica, tú eres una quejica ¿Soy una quejica? Tú eres un quejica Uy pobrecito, se le rompió el espejito Tonta, fue un regalo para mi mamá Ahí están Tenemos que largarnos de aquí ¡Corre! O sea que era para tu madre, ¿no? Obviamente no para la tuya Mi madre está muerta Lo siento mucho Olvídalo No lo sabías Soy Nikita Vasya No te preocupes Te devolveré el dinero por el espejo Es solo que ya he gastado toda mi paga hoy Vasya ¿Vas a subir al coche sola o tengo que obligarte? Escucha, vamos a mi casa Cuando mi papá vuelva del trabajo, te devolveré el dinero ¿Dónde está el auto? ¿Y no es él? ¿Quién? ¿Mi papá? No es mi chofer ¿Tu chofer? Sí, Sergey Tiene una sala de conciertos grande Además un club Y Rima quiere que se agreguen un spa a los requisitos Bueno, ya conoces a Rima Vale Adiós ¿Querías algo? No has cancelado tu reserva del estudio principal Y mañana grabo Sí, lo reservé Significa que lo necesito ¿Para qué? Rima acaba de estrenar su nuevo álbum Así que no vas a necesitar el estudio en los próximos dos años Yo mismo decidiré si lo necesito o no Deberías haberlo reservado antes A ver, Batín Necesito el estudio justamente mañana Sé perfectamente que no vas a grabar nada mañana Así que quita esta reserva sin más y ya está ¿Cómo sabes todo esto de mí, Daria? ¿Me has estado espiando? No tengo que ser Sherlock Holmes para entender que si mañana tu Rima tiene una sesión de fotos que toda la oficina está al tanto No podrá estar en el estudio al mismo tiempo Tal vez está grabando alguien más Sí No tienes a nadie más Aunque Yo que tú estaría buscando nuevos talentos, nuevas estrellas En vez de obsesionarte con una sola cantante Ah, ya veo Quieres ser como yo, ¿verdad? ¿Qué? Tú no tienes proyectos de la escala de Rima Y es que no puedes convertir a nadie en una estrella Y por eso es que tratas con cantantes hasta un solo día Pero no seré yo quien va a perder todo en el caso de que mi única estrella me abandone Cancela la reserva, Buddy Sergei, ¿por qué tenemos reservado el estudio principal si hemos terminado con el álbum? Queríamos grabar remixes No, eso lo haremos después Ah, me equivoqué, lo siento, ¿lo cancelo? Cancélalo antes de que Daria me coma vivo De acuerdo, Buddy Sergei, ¿a veces escuchas las grabaciones de cantantes principales? No, dejamos de hacerlo cuando... ¿Cuándo qué? Cuando su esposa murió, dejó de escucharlas Eran tiempos difíciles, pero... Sergei, tenemos que reanudar la casa de talentos Escucha todas las grabaciones que nos han mandado y luego me informas Empezaré ahora mismo Pero Rima y sus necesidades siguen siendo nuestra prioridad Asegúrate que todo esté listo para la gira Quiero el informe de venta de biletes para esta noche en la mesa Sí, jefe, una cosa más Su hija no pudo comunicarse con usted Eh... dijo que le debía dinero a un tipo No lo entendí muy bien Gracias, me ocuparé Todo bien, papá Es solo que le debo un poco de dinero Hay que pagarle, sí Sí, está aquí Por supuesto que es de mi edad Mierda, mi profesor ya está aquí Sí, ahora voy, pero vuelve pronto El chico vive lejos de aquí Tiene que llegar a casa a tiempo Hola, Bacia Hola Venga, besos Disculpe, ¿puedo tocar algo? ¿Sabes tocar el piano? Estoy aprendiendo Déjelo tocar Bueno Nunca había tocado un piano como este Es muy bueno, ¿a que sí? Es muy bueno Déjelo tocar otros 45 minutos Vamos a observarlo Seguro que voy a aprender mucho de él Qué lista eres Aló, Rima ¿Dónde estás? Ah, Rima, no puedo cenar contigo esta noche ¿Qué? Pero si ya estoy aquí Debo irme a la casa urgentemente Es por Bacia otra vez Sí Está bien Tu hija siempre debe ir primero Rima, tengo tanta suerte de tenerte Lo compensaré pronto Vale No lo dudo Soy una estrella Una estrella ¿Por qué tengo que soportar a esa pequeña mocosa? Es que no lo entiendo ¿Por qué no haces pública vuestra relación en la prensa? Y así no tendrá otro remedio que confesarlo todo Vadim nunca me perdonará Ay, tampoco es para tanto No sé No puedo correr esos riesgos Tendré que esperar un poco más Bueno Mientras esperas Las demás piensan que estás soltero ¿Sabías que Vadim entra en la lista De los diez solteros más atractivos? Lo sabía A ver Ahora mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Estás en la cárcel Bueno Tengo conexiones ahí Puedo salir en cualquier momento Bacia Deja de hacer trampa Te quedarás en la cárcel Durante el tiempo que sea necesario Oye, papá Papá es Nikita Nikita es mi papá Un placer conocerte Igualmente Bueno, ¿y qué? ¿Acabaron de empezar? Sí Bacia ¿Por qué tienes diez veces más dinero que Nikita? Bueno Soy el banquero Puedo tomar todo lo que quiero No Al empezar Tienen que tener la misma cantidad ¿Y tú por qué dejas que te engañe? Es mi primera vez Pensé que así eran las reglas Ah, ya has aprendido las reglas de Bacia, obviamente Está bien Ahora yo seré el banquero Bacia, hazte al lado A ver, chicos Las reglas son las siguientes Por fin hemos acabado Ya te digo Son las pequeñas alegrías de nuestro trabajo duro No tendrás que ir de compras durante una semana Toma Toma Uy, pesan Muchas gracias No, gracias a ti Hoy nos has ayudado muchísimo Sí, mamá Harina Iba a ir de compras Y me dormí Mientras estaba leyendo un libro Ay Me desperté Y aún no estaba en casa Lo miré por todas partes No contesta a mis llamadas Y si le pasó algo Mamá No te preocupes Todo estará bien Lo arreglo todo Está bien Llámame Venga Harina ¿Qué pasa? Mi hijo ha desaparecido ¿Cómo que ha desaparecido? En casa no está No responde el teléfono Esto no es propio de él Vamos a ver Lo último que tienes que hacer Es entrar en pánico Sigue llamándolo Y nosotras iremos a la policía Sí Hola Nikita ¿Dónde estás? Hola Debe ser Harina ¿Dónde está Nikita? ¿Qué? Por ahí está ¿Qué? Nikita Nikita Mamá Nikita Nikita Mamá lo siento mucho Ay mi niño No pasa nada Lo importante Es que estés bien Lo siento Haberle demorado a Nikita Por tanto tiempo Soy Badín Y esta es mi pequeña pilluela Es mi hija base Ella ha tomado a su hijo No fui yo Harina Un placer Perdón por entrar así Es que Tienen una casa muy bonita Muchas gracias ¿Quiere un té con pastel? No, no gracias Tenemos que irnos Vivimos lejos de aquí Además Nikita Tiene que levantarse temprano Papá Vamos a llevarnos a casa No, no Gracias Es que podemos llegar solos Es una gran idea Así daremos un paseo Bueno, despierta a su hijo Sacaré las bolsas del maletero Bien Nikita Despierta Hemos llegado Nikita Despierta No te vayas Por favor Lo siento Disculpe No pasa nada Nikita Vamos Hasta luego Ya casi estamos Nikita Muchas gracias Habríamos tardado mucho tiempo Deme las bolsas No Mejor abra la puerta Las llevaré hasta su departamento No No hace falta Por favor Saca la llave Está bien Y abre la puerta Lo siento Aquí Abra Ajá Uy Lo siento Disculpe Por favor Está bien Todo está bien Entremos Papi 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 Olvidamos Devolverle el dinero A Nikita Lo necesita Para su mamá Bueno Cálmate Hija Podemos transferirlo A su cuenta Pero ¿Qué cuenta? Ni siquiera tengo Su número de teléfono Afortunadamente Sabemos su dirección Pues vamos No Tenemos que desayunar Primero Y después Iremos Vamos Siéntate Padín Lo siento Mucho Pero de verdad No entiendo De qué dinero Me habla No nos debe Nada Esto es Para Nikita Gracias Pero estamos bien Papá No lo has Entendido Bien Vámonos Espera Le debemos Dinero a Nikita Por algo Que has roto ¿Verdad? No No exactamente ¿Y cómo? Nikita Hola Nikita ¿Cómo estás? Explícame De qué cosa Rota se trata ¿A qué dinero es? Papá Es tu culpa Nikita Espera Por favor Nikita Espera un momento Es asunto De ellos Que lo aclaren Ellos mismos Nikita Nikita Espera Por favor Nikita Nikita Arruinaste Mi sorpresa Lo siento Mucho Por favor Es mi papá Quien lo arruinó Todo Está bien Lo hecho Hecho Está ¿Sabes? Tu mamá Tu mamá es fantástica ¿Sí? Sí Me cayó bien de inmediato Me recuerda mucho a mi mamá Ella también era muy buena Yo nunca vi a mi papá Murió antes de que yo naciera Pero siempre pensé que era como tu papá Igualito Oye Vamos a casarlos Yo tendré una mamá Y tú tendrás un papá Trato hecho Tsss Tsss Solo tenemos que hacer cosas juntos Entonces nuestros padres se verán más a menudo Y se enamorarán el uno del otro No sé qué podríamos hacer juntos Primero Eres una chica ¿Qué puedo hacer con una chica? Por favor Segundo Tienes mucho dinero Hasta tienes tu propio chofer Y yo estoy ahorrando para una bici Ahora tenemos que encontrar algo que tenemos en común Venga Tengo que tocar el piano ¿Tocar el piano? Si dijiste que lo odiabas Correcto Lo odio Pero es importante para mi papá que lo aprenda a tocar Creo que sé lo que podemos hacer juntos ¿Hola? Abuela El desayuno está listo ¿Qué tal? ¿Tocamos las teclas? Vamos Hola mamá Buenos días cariño Buenos días ¿Cómo pasaste la noche? Bien, como siempre A ver Tus cereales se están enfriando Todos a la cocina Rápido Podría decirnos si siempre canta en vivo en sus conciertos O hace playback No puedo hacerlo de otra manera Siempre canta en vivo Siempre canto en vivo Si me pide que haga playback No sabría cómo hacerlo ¿Verdad? ¿Y qué hay de nuevo en su vida personal? ¿Qué pregunta tan complicada? Trabajo demasiado Prácticamente no tengo tiempo para mí misma Pero creo y siento que mi hombre ideal está muy cerca Yo diría que está al alcance de la mano Esta es mi escuela de música Dile a tu papá que también quieres venir aquí Entonces nuestros viejos se verán en las reuniones de padres, conciertos y otros eventos ¿Y cuándo es la próxima juerga? Bueno, hay un concierto dentro de dos semanas Y voy a actuar No, un par de semanas es demasiado tiempo Para entonces Mi papá será muy viejo Ya es mayor que tu madre ¿Qué tal si organizamos un encuentro mañana? ¿Y cómo lo haremos? A tu mamá la llaman a menudo al colegio ¿Para qué? No sé, cuando faltas a las clases o te portas mal No, nunca lo hago No puedo creer que mi futuro hermanito es un tipo tan aburrido Oye, ¿dónde está la oficina del director? Solo he estado ahí una vez Para recibir mi certificado de mérito No importa Venga, rompe esa ventana No puedo Dámelo a mí Mierda, estas ventanas de plástico te joden toda la diversión Venga, tengo que irme Sea creativo si quieres que nuestros viejos se casen Prepárense Ahora vengo Nikita, ¿por qué estás aquí? Tenemos una clase ahora No me importa Quiero tocar y lo haré Lo siento Nikita, lo siento Pero tienes que irte Vuelve en una hora cuando la sala esté libre No Incluso si llama a mi mamá el director No me voy de aquí ¿Pero qué te pasa hoy? ¡Ot Jacquet, que te pasa hoy! ¡Oh! ¡Oh! Vaya, estoy orgullosa de ti, hermanito. ¿Cuándo? Está bien, déjame arreglarlo. Adiós. ¿Papá? ¿Vas a ahora o no? Quiero estudiar en la escuela de música. Disculpa. ¿Qué has dicho? Quiero ir a la escuela de música. Mi niña inteligente, princesa. Papá, deja de insultarme. Soy el papá más feliz del mundo. Sabes, ya he elegido la escuela. ¿En serio? Sí, pero está un poco lejos de casa. No importa. ¿Recuerdas dónde vive Nikita? Sí. Pues tienen una buena escuela de música ahí. Es una escuela municipal, pero sus maestros son los mejores. Nikita lo garantiza. Eh, yo no entiendo cómo en una escuela municipal, en las afueras de la ciudad, pueden tener los mejores profesores del mundo. Pero si quieres estudiar con Nikita, te apoyaré totalmente. Estupendo. Por cierto, es complicadísimo conseguir una cita. Pero yo ya conseguí que nos reciban mañana a las tres. Cancelaré todas mis reuniones para estar ahí a las tres. Estupendo. Sí. Expulso a Nikita. Ya no es uno de nuestros estudiantes. Y si al final del día no paga por los daños causados por él, llamaré a la policía. Iván Vasilievich, por favor, se lo ruego. Mañana mismo tomo un préstamo o algo, pero no expulse a Nikita, por favor, no lo haga. No, sigan. Practicamos métodos modernos cuando se trata de enseñar a tocar el piano. Enseñamos no solo Brahms, Beethoven, también contemporánea. Eh, les presento, es nuestro director Iván Vasilievich. Iván Vasilievich. Mucho gusto. El director. Vadim. Eh, eh, estoy feliz de que haya elegido nuestra escuela. Valoramos mucho a nuestros estudiantes y los tratamos como a nuestros propios hijos. Vasia, toca algo. Adelante. Sin problema. Iván Vasilievich. Entonces no va a expulsar a Nikita. No me queda otra opción. No puedo dejar que un vándalo cruel como él estudie junto a otros niños tan talentosos y bien educados como... Vasia. Vasia, para ya. Eso fue muy original. Ahora sabemos quién será la próxima estrella de su papá. Mi querido Iván Vasilievich. Usted discúlpeme, pero Nikita es un chico muy agradable y bien educado. Y todo lo que usted ha hablado de él, creo que es un error. Eh, ¿lo conoce? Sí, claro. En cambio, mi hija, por el contrario, es una verdadera bandida. No, no diga esas cosas de su hija. No, es verdad. Ella juega muy bien al fútbol. También es buena tiradora, pero con el ritmo algo está mal. Vasia. No necesitas clases de música. Y... Siento no haberme dado cuenta antes. Papá, eres el mejor. ¿Así que no va a matricular a su hija? Sabe, me temo que no. Pero me gustaría hacer una donación. Necesita un violonchelo nuevo, creo. Verán, necesitamos muchas cosas. Nos ha recortado mucho la financiación. Yo le pagaré el violonchelo y donaré uno más. Pero Nikita se quedará. ¿De acuerdo? Está bien. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Vadim, muchas gracias, pero esto es mucho dinero. No puedo devolverlo. Y no necesita hacerlo. Es una donación. No necesitamos su caridad. Pero mamá, por favor. Nikita, no interrumpas. No será caridad si hace algo por nosotros a cambio. ¿Verdad, papá? Verdad. Correcto, no tiene que ser dinero. Entonces, ¿cómo? Prepárenos una cena, por favor. Nuestro cocinero está de vacaciones y tenemos mucha hambre. En serio, por favor. Está bien. Entonces, ¿o a las seis? Trato hecho. ¿A qué se dedica? Yo soy productor musical. ¿Y eso qué quiere decir? Produzco para músicos talentosos. ¿Qué quiere decir producir? Me temo que hay demasiados términos nuevos para mí. Productor, supervisor, merchand... Merchandizer. Ah, sí, gracias. Nadie puede explicarme lo que significan todos. Es que mi mamá estudió alemán en la escuela. Bueno, en verdad, Lisa Sergeyevna tiene razón. Nadie sabe realmente lo que hacen los productores. Y esto es una pena porque es un trabajo muy duro. Creamos a una estrella desde cero. Y escogemos músicos talentosos, cantantes. O sea, ¿está buscando talentos? Sí. Sabía que harina... Mamá. ¿Qué? Basia, ¿te gusta la comida? Será muy distinta a la que estáis acostumbrados. Qué va, está delicioso. Muchas gracias. Entonces, voy por el segundo plato. Sí. Y tu mamá, deja de preguntarle a Vadim sobre su trabajo. Te ayudo. ¿Qué opinas de Vadim? Parece un buen padre. Ajá. Me impresionó lo que hizo en la escuela de música hoy. ¿Sabes? Manejó la situación tan... Bien. Tan fácil. Además, admitió que su hija no era buena pianista sin... Herir sus sentimientos. Ojalá Nikita tuviera un padre así. Mamá, Nikita no necesita un padre. Él me tiene a mí. Sí lo necesita. Nikita, échame una mano. Ah, sí. A ver, sírvanse y voy a traer el pato. Mamá, ¿por qué tienes las zapatillas mojadas? No sé. Pues si están mojados. Mamá, ¿qué pasa ahí? No sé, algo está goteando. A ver, déjame verlo. ¿Y qué? ¿Qué es? Mamá, llamo a los fontaneros. Papá, echemos un vistazo. Ay, por Dios, qué mal momento. ¿Qué ha pasado? La tubería está goteando. No consigo pararlo. Nadie contesta en la oficina de mantenimiento. ¿Dónde cuerdan los trapos? Pasha, hola. Estoy cenando en casa de unos amigos y tienen un goteo. ¿Qué hago? Entiendo, gracias. Mi plomero dijo que hay que cortar el agua. Sí, eso, la cortamos. Tiene su propio fontanero. No puedo contar con la oficina de mantenimiento. ¿Dónde está la válvula? Ay, ¿dónde están? Nikita, ve. A ver, necesitamos más trapos. Gracias. Lo hemos empeorado. Tome. Toma. Mamá, la válvula está rota. No podemos cortar el agua. Sí, se rompió la válvula. Pasha, no tengo instrumentos. Para eso te pago a ti. ¿Dónde están los cubos? Ven conmigo. No podemos esperar. Vale. Mamá, déjame intentarlo. Mamá, ¿qué pasa? No me contesta. Nikita, ya está pegado. Buenas noticias. Vendrá mi plomero. Pero las malas noticias vendrán en dos horas. Venga, pongamos un cubo ahí. Bueno, Basha, apártate. Déjame hacerlo a mí. Sostén. Sí, vuelvo enseguida. Está muy mal. No encontré. Ya lo tengo. A ver, aparte eso. Me aparto. Así, aquí. Vamos a inundar los vecinos. Otro lado. Me pongo al lado. ¿Qué es esto? Sujétemelo. Gracias. Tengo. Bien, bien, así bien. Ahora sujetelo. No lo haga, yo puedo. Usted descansa. En las películas, esas cosas acercan a la gente. Vi una película en la que un chico y una chica corrían tras cerdos. Luego se cayeron en un charco de barro, se rieron y al final se enamoraron. Bueno, eres muy romántica. Para nada. Le habremos arruinado la cena. Bien, sostendré. Lo siento mucho. Le traigo una toalla. Bueno, ¿y dónde están? Aquí. Y yo sujeto. Dios mío, todo bien. Uy. No era necesario que se quedara aquí. Se supone que Pasha tendría que estar. ¿Pero dónde andará? Lo siento mucho. Nuestras cañerías son un desastre. Debería haberme ocupado de esto antes. Oh, es él. Usted, cuidado, ¿eh? Sucede. Sujételo y yo mientras tanto... Bien, sostendré. Abro la puerta. Lo sujeto. Por fin. Hola. ¿Va a dignarles a Androvich esta? Sí, sí, entre, por favor. Le hemos estado esperando tanto. Hola. 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 Bueno, ¿qué tienes ahí? Por poco inundan a sus vecinos. Todo está oxidado. Vamos a cambiar la manguera. Son cuatro cosas. Caballeros, ¿cómo están? Todo está bien. ¿Pueden continuar sin mí? Ajá. Bueno, entonces los dejaré. Mañana le llevaré la factura. Mmm. Sí. Bueno. Ajá. Hasta luego. Toma, cámbialo. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos quedamos? No hemos terminado la cena. Bacia, llegaré tarde en una reunión. Pediremos una pizza en el camino. Está bien. Vamos, vístete. Espere, les pondré la comida para llevar, ¿eh? Y ustedes calientan en casa. Karina, tengo mucha prisa, en verdad. Así que... Al menos le doy ropa seca, Bacia, que está mojada toda. No pasa nada, iremos en el coche. Bacia, vamos. Toma tu mochila y... Vamos. Espere, nuestra puerta se atasca un poco. ¿Me permite? Lo siento por todo. No pasa nada. Vamos, Bacia. Adiós, amigo. Adiós, Vadim. Adiós, Arina. Hasta luego, Nikita. Nos vemos, Arina. De nuevo. Lo siento. No se disculpe. Todo está bien. Ve a cambiarte. Y tú también. Yo estoy en choque. ¿Y quién es esta cabaña? ¿Y quién es esa mendiga? ¿Qué hace Vadim aquí? Yo no entiendo. Ni siquiera es suficientemente buena para ser su ama de llaves. A lo mejor está ayudando a los pobres. Para recibir publicidad. ¿Y para qué traer a su hija? No hay quien lo entienda. Los ricos son así. Rayos, qué delicioso. Yo estaba tan avergonzado de no tener un plomero. No tienes por qué. Cada uno se ocupa de su trabajo. ¿Por qué fuiste a esa cena? Ah, se ha encontrado un amigo nuevo. Nikita. Un chico bueno. Me alegro que sean amigos. Tú ya sabes lo salvaje que es Vase. Y ayudamos a su amigo en la escuela de música. Y para que su mamá recibiera mi ayuda, decidimos pedir algo a cambio. Y a Vase se le ocurrió esta cena. ¿Y qué? ¿Es la madre de su nuevo amigo Bonita? Que si es bonita. No lo sé. Es buena persona. ¿Y tú estás celosa? ¿De una madre? ¿Me estás tomando el pelo? Mamá, ¿estás dormida? No. ¿Crees que, de verdad, somos miserables? ¿Qué tonterías? Es que todo lo que pasó hoy... Si Vadim fuera una persona ordinaria, no me sentiría tan mal. Bueno, se me rompió la tubería. Esto puede pasar a cualquiera. Y yo me sentía tan avergonzada. Quería morirme de vergüenza. ¿Qué quieres decir? Ellos con su vida y nosotros con la nuestra. Somos pobres. Y es humillante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Prohibirle a Nikita ser amigos con Vase? Claro que no. Es una amistad maravillosa y Vase me gusta. Traviesa y corazón generoso. Ya, Vase es una niña estupenda. Pues que sigan en contacto. Y Vadim y yo no tenemos por qué hacerlo. Es un fracaso. Nunca se van a enamorar. Tranquilo. Ya buscaremos una solución. Ya no voy a hacer nada estúpido. Vaya, mira qué princesita. No es eso. Es que no soporto ver a mi mamá así. Ya. Tengo que ir a casa. Voy a pasar por tu casa también. Entra. Oye, voy a usar el baño. 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 Todo esto está muy bien. Pero no va a cantar si alguien se lo pide. ¿Y qué hacemos? Lo sé. Normalmente se queda a cantar después del trabajo. Perfecto. Déjame verlo. Ángel. Ajá. Aquí tienes. Aquí tienes. ¿Vas, yo? ¿Qué estás escuchando? Oh, papá, no te vi entrar Dime, ¿qué es esa canción nueva? Sin más, estaba en la casa de Nikita y oí a su mamá cantar Me gustó, así que lo grabé Ah, no sabía que era cantante Nikita dice que se queda en el restaurante después del trabajo A cantar y tocar el piano ¿También sabe tocar? Ella misma compuso esta canción ¿En serio? Envíame el video al teléfono Sin problema, ahora mismo ¿Y Nikita no te dijo el nombre del restaurante? No sé, debe estar cerca de su casa Bueno, está bien, Basia, buenas noches No olvides el video Venga Rima, lo siento No puedo quedar contigo esta noche Tengo trabajo mañana Y tengo que levantarme temprano Adiós Vadim ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sabía que usted canta bien Tampoco es para tanto No soy tímida Soy productor musical Y estoy en constante búsqueda de nuevos talentos Puede ser que le gustaría intentarlo Vadim Entiendo que siente lástima por mí, pero ya es demasiado Usted me salvó de la inundación, ayudó en la escuela y muchas gracias por eso Pero es ahí donde tiene que parar Harina No lo entiende Usted tiene un buen potencial Soy un profesional, así que por favor, confía en mí Usted es muy buena cantante Soy camarera No soy cantante porque no me licencié, no tengo título universitario Y no lo necesita Sabe Estaba segura que es así lo que piensa de mí Espere, Harina Sigue tergivensando las palabras Usted tiene una gran voz Usted tiene un gran sentido musical Y su canción es muy sincera Y alegre Hace tiempo no escuchaba algo así No pierda su oportunidad Entiendo Que usted se siente culpable siempre ante la gente como yo ¿Como la gente de quién? Pobre Humilde Los niños no lo notan y está bien Pero usted y yo no deberíamos vernos ¿Qué pasa con usted, Harina? Madín, por favor Déjeme en paz Sergué, ya he escuchado todas las grabaciones De verdad no hay nada decente Estos fueron los mejores Y yo sí que he encontrado una estrella ya Ya estamos grabando una canción Y yo también he encontrado una cantante genial Sí, ¿y dónde está? Muy pronto la escucharás La escuchará todo el mundo Uff Sergué Masa dice que tienes mis papeles Oh, ah, es verdad Disculpa No pasa nada Empecé a ver esta película tres veces Pero cada vez me dormía No me lo puedo creer Sí Hijita, necesito tu ayuda ¿Me puedes ayudar? Oh, Nikita Hola Necesito tu ayuda Hola Nikita Dime por qué Tu mamá es tan terca El día de hoy le ofrecí convertirse en una estrella Y ella se negó ¿Se negó? Sí Tal vez la entendiste mal Tal vez la entendiste mal Tal vez cero un no Que en realidad cero un sí Esto fue originalmente un 100% no Increíble Hay que ser sutil con mi mamá Pero Nikita Tienes que ayudarme a cambiar la vida de tu mamá Piensa Nikita, piensa No sé Está bien Dime por favor ¿Qué está pasando en sus vidas? Mi mamá trabaja mucho La abuela está esperando una cirugía ¿Qué tipo de operación? En su corazón Ah ¿Ah? Arina Acabo de recibir una llamada del hospital Están listos para aceptarme ¿Cómo? ¿No me dijiste que había 23 personas antes de ti? Probablemente ya han sido operados Qué bien ¿Cuándo es? Han dicho que pueden admitirme hoy mismo ¿Ahora? Es increíble Pensé que nunca iba a ocurrir Y ahora El mejor cirujano del país Una habitación privada ¿Qué hicimos para merecer? Mamá, prométeme que no vas a enfadarte ¿Por qué me tengo que enfadar, cielo? Se lo conté al papá de Basia por accidente Dijo que conocía a la gente del Ministerio de Salud Y que iba a hacer un par de llamadas Espera No entiendo nada ¿Cómo? Pues así O sea O sea El mejor cirujano La habitación privada Es por ahí Nikita ¿No entiendes que no seremos capaces De devolver este dinero nunca en la vida? Mamá Lo que importa Es que la abuela va a vivir Tienes razón, cielo Perdona Vamos Arina Adelante Vadim Yo Le agradezco mucho por mi mamá Por la cirugía Pero Me ha puesto en una situación muy difícil No diga eso Pare Me gusta Elisa Sergeyevna Así que Quise ayudarla Pero Pero le juro No me costó un centavo ¿De verdad? ¿Verdad? Está bien De lo contrario Tendría que devolverle la deuda Y Nikita la heredaría también Entre por favor Necesita entrar en calor No Gracias De verdad Que llego tarde al trabajo Vadim Quiero agradecerle de alguna manera Puedo cocinar para su familia Limpiar su casa Cuidar a Bacia O Dígame lo que puedo hacer Cualquier cosa No Marina Vale Una cena sería suficiente Pero esta vez La invito yo Pero Y el no No se acepta como respuesta Me debe ¿Recuerda? Todo Es tan fácil para usted Sí Entonces ¿Puedo tener el honor? Mamá ¿Puedes creerlo? Además de tener que cenar con él Me enviar esto Es horrible Sí Es lo que digo yo Como si fuera una muñeca Ay Ni siquiera Quiero pensar en cuánto cuesta todo esto Mira Yo también me alegro de verte Uy Lo siento mamá Ay Es que Es que este Vadim me ha confundido Que cree que no tengo vestido Pero si tiene razón Un vestido decente no Sí Sí Un vestido decente no ¡Gracias! Hola, Tania. Hola. Hola. Necesito mucho tu ayuda. Chicas, me siento tan avergonzada. Lo estás haciendo por mí gratis. Tranquila. De todas formas, no hay muchos clientes a estas horas. Escríbenos una buena reseña y estaremos a mano. Claro que lo haré. ¿Me prestas tu vestido alguna vez? Claro que sí, Tania. Tania, ¿y a dónde irás con él? A cualquier lado. Me lo pondré en casa. Y cuando mi marido vuelva de su viaje, verá a una reina en lugar de un ama de casa. Terminamos con tus manos y comenzamos la pedicura. Pero si tengo zapatos cerrados, no necesito pedicura. Voy a pensar que no lo he ido. Tal vez tendrás que quitarte los zapatos. Pero si vamos a un restaurante. No puedo creerte. A ver, quédate quieta. Hola, Vadim. Oh, hola, Nikita. ¿Está esperando a mi mamá? Sí. La esperaré con usted. De acuerdo. ¡Vaya! Vaya. Sí, era así. Quería hacerse famoso en cualquier caso. No tenía talentos especiales, pero hacía de todo. Cantó, actuó. No quería un bebé. Sin embargo, yo amé Nikita enseguida cuando me enteré que estaba embarazada. ¿Y dejó los estudios? Tuve que hacerlo. ¿Y usted? Siempre quiso ser productor. Si decir la verdad, seguía a mi esposa a la capital. Ella quería ser cantante y yo no sabía qué hacer. Intenté en tantos trabajos que ni se imagina. Por cierto, también fui mesero. ¿En serio? En serio. De noche, hacía turnos y vendía souvenirs a los turistas. Fue difícil. Y cuando mi esposa comenzó a recibir publicidad, de alguna manera me convertí en su productor. Seguramente por celos. Está claro que usted ama su trabajo. Sí. Lo gracioso es que mi mujer dejó de cantar tan pronto como nació Bacia. Dijo que a partir de entonces su vocación iba a ser la madre de esta bandida. Así lo dijo. Buddy... Dios mío, qué sorpresa. Estela, hola. Hola, cariño. Te presento con harina. Harina, esta es Estela. Hola, encantada. Usted es una gran cantante. Gracias, cielo. Bueno, no quiero molestarles. Por usted. Yo he pasado un tiempo maravilloso. Yo también. No se arrepiente de haber aceptado mi invitación. Si lo recuerda, no tenía otra opción. Pero tampoco me arrepiento. Buenas noches. Hola. Uy. Para no buscar las llaves. Sí, suele tardar mucho tiempo. Buenas noches, Buddy. Buenas noches, Harina. Buenas noches. Buenas noches, Harina. Buenas noches, Harina. Buenas noches, Harina. El auto de mi papá es más chulo que el de tu papá. Ya, pero el nuestro es nuevo. ¿Y cuántos años tiene el suyo? ¿Unos 20? Tenía 5 años cuando lo compramos. De hecho, vino de Japón. Así que fíjate qué auto tenemos. No, el mejor es el auto de mi papá. Eso está claro. Me compraré uno igual cuando crezca. Y mi papá tiene un jeep. Y yo quiero un auto deportivo. Oye, Nikita. ¿Qué auto tiene tu papá? Oye, déjalo en paz. Sí, lo olvidé. No tiene ni padre, ni auto. ¿Cómo puedes vivir así, Nikita? Vivo bien. Con mi mamá y mi abuela. Tomando autobuses cada día. ¡Qué pobres son! Huérfano. ¿Qué has dicho? Que eres un huérfano. Paren, chicos. Me vas a pegar. ¿Qué hacen? Mi papá me enseñó a pelear. ¿Y a ti? ¿Quién te enseñó a pelear? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? Oh, Nikita. ¿Qué haces? Dale. Para ya. Nikita, no lo hagas. Fuerte. Venga, dale, dale. Para. Venga, dale. Para. Tú puedes. Pala. Venga. Venga. Qué locura. Verá, si no fuera por los adultos, habría dejado lisiado al pobre muchacho. Pero si me llamó huérfano. Nikita, calla, por favor. No tiene ni padre, ni auto. Vamos, vamos. La para adentro. El bus está en la esquina. Ah, ¿qué está haciendo aquí? Vengo a buscarlos. Hola, Nikita. Vamos, sigue. Por favor. Hola. Hola, Basia. ¿Han visto sus caras? Sí. ¿Vadimo usted? Basia me dijo que Nikita necesitaba el apoyo de amigos. Y por eso estamos aquí. Qué auto tan chulo. ¿Qué va? Ya, traje. No, no. Gracias. Não, no, no. ¿Qué va? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Feliz cumpleaños Es para ti Muchas gracias, mi tesoro Qué hermoso Realmente quería uno como este Gracias Así que lo acerté Siempre lo haces Mamá, el papá de Basia tiene una sorpresa para ti Te está esperando el auto Nikita, qué sorpresa Nos acostumbrará a estas cosas y desaparece No va a desaparecer Vamos, vístete El desayuno está listo Esta es nuestra Masha Sabe más de este estudio que su propietario Hola, Vadim Aleksandrovich Hola Estas son las oficinas de la gente más importante Incluyendo la mía Y este es mi asistente Sergey Sergey Harina Encantada Hola Por aquí Y allá Son las salas del estudio Donde nuestros gurús del sonido Hacen la magia Por acá Y este es mi regalo Adelante Bueno Con este cuarto comenzó nuestra compañía Hola a todos Hola Este estudio es una leyenda Todos han grabado canciones de aquí Entramos Hola muchachos Ellos son algunos de los mejores músicos del país Y hoy aquí van a ayudarle a grabar su canción ¿Qué? Sin condiciones Podrá hacer con esta banda lo que usted quiera Vadim yo No sé qué decir Podría ser Gracias Bueno Siga el microfón Yo saldré ¿Qué? Sí ¿Qué es el fuente de la importinga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes qué? Ya amo a tu papá Y yo ya adoro a tu mamá Anina, yo quería preguntarle ¿Qué pasa? Nací mejor ¿Qué es lo que iba a preguntarme? No sería demasiado presuntuoso de mi parte sugerir abandonar el usted por el tú Por supuesto Estupendo Me alegro de que hayas aceptado Niños Oh, Arida Mamá Te he echado tanto de menos Arida Mi hija ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Parece que estoy enamorada Por fin ¿Y él? Y él parece que he enamorado de mi canción Acabas de empezar Primero se enamora de tu canción Y luego de ti ¿Sabes, mamá? Nunca había tenido sentimientos tan fuertes No sé qué está pasando Pensé que no lo tenía dentro de mí No era capaz Hola Hola, Nikita ¿Quién es usted? Mi nombre es Mi nombre es Yura Soy tu padre No puede ser Mi papá murió Muerto Sobreviví Nikita He sobrevivido Déjeme Déjeme ir O voy a gritar Escucha, no grites, por favor Es que perdí la memoria durante años Me acabo de recuperar Claro Escúchame Tu mamá Y yo Íbamos a casarnos Pero no nos dio Tiempo ¿Cómo se encuentra Lisa, eh? Nikita Nos parecemos mucho Tienes mi nariz Y mis ojos A ver Genial Es delicioso Usted es un mago A ver Los platos ¿Qué está pasando aquí? Hola Te ves genial A ver ¿Qué es toda esta movida? Es Rostislav Estamos cocinando la cena para nosotros Es que no entiendo para qué Lo descubrirás en la cena ¿Dónde está mi papá? Estará aquí pronto ¿Quieres fresas? No Necesito hacer mis deberes antes de la cena Como quieras Como quieras No, ni hablar No, ni hablar Tu mamá Tu mamá nunca me buscó Pero no es su culpa Pensaba que estaba muerto Tan pronto como Recuperé la memoria Mi primer pensamiento fue sobre ti Mi hijo Mi hijo al que nunca Conocí Qué asco papá ¿Cómo puedes comer esto? Vasya tiene una extraña reacción A los chiles Si otras personas gritan y corren en círculos Ella llora Oye, menudas tonterías En serio ¿Recuerdas cuando estábamos en el restaurante mexicano y comiste un chile? Yo también odio el chile Tenemos mucho en común ¿Qué tal? ¿Brindemos? Sí Cariño Ahora recuerdo Fue hace cuatro años Estábamos en ese restaurante Tú, yo y mamá Aún no estaba enferma Pediste un plato picante para ti Y algún otro plato para nosotras Y me trajeron los chiles ¿Recuerdas? Me puse a llorar Sí Y mamá empezó a abrazarme De la manera que solo ella sabía Te pusiste a discutir con el camarero Y dijiste que cerrarías el restaurante Pero, al final lo cerraron Un poco más tarde Y un poco más tarde Mamá murió ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no he dicho la verdad a Nikita? ¿Qué hago ahora? Nada Está bien, cariño Habrá una solución Y mamá dijo Tú puedes hacerlo Creo en ti Así que lo monté Como si nunca me hubiera caído ¿Recuerdas? Claro que me acuerdo Y también te enseñó a patinar Y patinar sobre hielo también ¿Recuerdas lo feliz que se puso Cuando yo marqué mi primer gol? ¿Fue entonces cuando empecé a jugar al fútbol en serio? Sí, yo contando trabajo Perdí toda tu infancia Tus primeros pasos Tus primeras palabras Y tu primer gol Apenas te conocía entonces ¿Sabes? Una vez dije a tu madre Que te inscribiría En las clases de patinaje artístico Y ella me hizo una mirada aterradora Patinaje artístico Vamos, papá Yo y el patinaje artístico Es imposible Sí Bueno, ¿qué? ¿Vamos al parque mañana? Mamá, ¿puedo? Ya veremos Yura, ¿vas en autobús? Te acompaño Hasta la parada Hasta luego Yura, por favor Te ruego Que nos dejes en paz Me estás pidiendo algo imposible Quiero ser un padre para mi hijo ¿Nos abandonaste? Bueno, era joven y estúpido He cometido muchos errores Y este fue el más grande Debería haberme casado contigo Nunca te lo pedí Deberías Deberías haberme obligado Ahora seríamos una familia Venga Cúlpame a mí Y por tu cobardía Harina, escúlpame Harina, escúchame Sé que no puedo recuperar el pasado O cambiarlo Pero nuestro presente Y nuestro futuro Están en nuestras manos Puedo ser el padre de Nikita Ahora Déjame al menos intentarlo Él también lo necesita Está bien Dejaré que te veas con él en el parque Pero Solo en mi presencia Harina Harina No te arrepentirás Harina No te arrepentirás Lo siento, cariño Ya te diste cuenta Ella no está lista En este momento Ella nunca estará lista Sí, lo estará Después de todos estos recuerdos Sobre su madre ¿Y tu esposa? ¿A quién todavía amas? Escucha, Vadim Quizás eres tú El que no está listo Yo estoy listo Rima, yo estoy listo Desde hace tiempo Pero esta noticia Matará a base No puedo esperar más Es ahora o nunca No, Rima, por favor ¿Qué pasa, cariño? Papá La extraño muchísimo Cariño Tranquila No llores Todo va a estar bien Papá Vas ¿Puedo ir a mi habitación? Por favor Claro que sí Pero por favor No llores, Vas Rima ¿Y tú? Por favor Ahórrenmelo Nunca va a pasar Seguiremos escondiéndonos Por el resto De nuestras vidas No, no será así Yo Rima Por favor Cálmate Y seca tus lágrimas ¿Me escuchas? Arréglate el maquillaje Y vamos a dar de buenas noches Pero cuánto más Sea amable con ella Necesitas conectarte con Con ella Y Iremos del picnic Este fin de semana Y contaremos todo ¿Te parece? Pero ¿Me oyes? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Le diremos todo? Totalmente Voy a verla Se duerme rápido ¿Verdad? Sí, se acuesta rápido Sí, se acuesta rápido Sí, se acuesta rápido ¿Vasya? ¿Estás dormida? ¿Vasya? ¿Vasya? ¿Esto qué es? Ah, sí Muy bien Entonces el avión Se estrelló Fui el único Superviviente Me caí en la nieve Lejos del avión Los lugareños Me estuvieron cuidando No recordaba nada ¿Y cómo te ganas la vida ahora? Soy mecánico ¿Qué? ¿Dejaste de tocar música? ¿Música? Mamá dijo que eras pianista Sí Lo era Pero verás Me congelé los dedos Cuando pasé Horas en la nieve Y Mis dedos nunca Se Recuperaron Así que cuando tu mamá te diga Que te pongas los guantes Debes Debes hacerle caso No querrás acabar Como yo Siempre me pongo guantes Porque me los hace mi abuela Pero ahora le cuesta hacerlos Porque tiene problemas de visión Pero mamá y yo le regalamos unas gafas especiales Ahora es más fácil para ella Hicisteis algo bueno No puedo creer que he sido tan estúpida ¿Te lo imaginas? Ella sabía lo de Vadim de mí Todo este tiempo Esa pocosa Arrogante Me está empezando a gustar Te sacaré un ojo Ay ya Estoy de broma No estoy para bromas ¿Sabes lo que hizo anoche en la cena? Se puso histérica Lloró como loca Porque sabía lo que íbamos a decirle Pero dime ¿Por qué me odia tanto? Porque no eres su madre Y hagas lo que hagas Ella estará en tu contra Probablemente tengas razón Pero de alguna manera Le cae bien esa camarera Escucha Estoy empezando a entender Fue Basia quien hizo que Vadim se interesara por esa camarera Es solo una niña que dices Está promocionando a esa camarera Para deshacerse de ti Eres paranoica Ahora lo entiendo Dios No tomé a Arina en serio Pero con el apoyo de Basia Es una seria amenaza Sí Arina Es una amenaza Te he estado diciendo esto por un tiempo Solo que no me escuchaste Qué mal ¿Qué hago ahora? Bueno Tampoco somos tontas Quieres matar dos pájaros De un tiro ¿Y? Te presento a un paparazzi Dile cuándo y dónde es el picnic Él hará un par de fotos de vuestra maravillosa escapada familiar El día siguiente habrá un artículo en la prensa Después del cual no tendrás rivales y la niña será neutralizada ¿Y tú? Pues no tendrás que ver con esto Estela No me des las gracias Te adoro Mamá Dime cariño ¿Por qué estás actuando tan raro? Como si no estuvieras feliz de que papá esté vivo ¿Por qué estoy feliz? Eso es lo que todo fue tan inesperado Entiendo ¿Te enamoraste del padre de Basia? Nikita Mamá, está bien Honestamente No me importa A mí también me gusta ¿En serio? Mi corazón Rima Rima, hay una transmisión en vivo y nos perdimos, Rima ¿Qué hora es? Demasiado tarde La alarma no sonó Disculpe Lo siento No está nada mal Max Max Laura Vengo Vadim ¿Qué haces aquí? Empezamos enseguida Continúa Ahora te alcanzo ¿En serio? Un par de minutos Hola Hola Mira, ¿qué está pasando? Concurso de talentos para niños Los premios son tan buenos Que hasta yo me presentaría Si no fuera por mi edad ¿Y a él quién lo trajo? Su padre, está allí Tengo que irme Vale Hola ¿Hola? Hola, Arena Acabo de ver a Nikita en una audición ¿Qué? ¿Qué audición? Dime que estar en la escuela No, está aquí en una audición Sí, está con su papá Espera, ¿qué? Me he perdido de algo Un tiempo atrás me has dicho que él los dejó Es que hace poco apareció y dijo que quiere ser su padre Y yo le creí Él no ha cambiado Todo lo que quiere es dinero fácil No le importa aprovechar de su propio hijo No te preocupes No te preocupes Yo intentaré detenerlo Tengo que pedirte un favor Lo que pasa es que Nikita es hijo de una amiga mía Y está aquí en contra de su voluntad Y ella no quiere que él participe Ya veo Pero no puedes saber que fue rechazado por ella, ¿entiendes? ¿Me debes una? Cualquier cosa, en cualquier momento Solo pídelo Vale Suficiente, Nikita Gracias No nos encajas Necesitas ensayar mucho para prepararte para este tipo de concursos No lo entiendo ¿Cómo que no encaja? ¿No ve el talento que tiene? Entiendo Que para usted su hijo es el que más talento tiene ¿Acaso eres sordo? ¿Quién demonios te hizo productor? Bastardo ¡Que te den! Nikita Nikita Cariño ¿Cómo estás? No entiendo por qué se fue sin decirme nada Simplemente desapareció ¿Por qué no me dijo nada? Ingenio mío Mi amor Estaremos bien Te lo prometo Vamos a casa ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos Así que me has estado mintiendo todos estos años Yo Yo solo quería Yo estaba tratando de protegerte ¿Entiendes? Que no te sintieras rechazado Tu papá Él no nos necesita ¿Entiendes? Y ahora él te aprovechó para ganar dinero fácil Para volverse famoso Y cuando no funcionó Volvió a dejar ¿Entiendes? Tu padre es... Mi niño Tu padre es un hombre malo Ahora lo sabes Todos estos años Todos estos años he estado buscándolo Y sufriendo por él ¿Y tú no me dijiste nada? Te odio Hijo mío Nikita Nikita, mi amor Nikita, por favor Ábreme Ábreme la puerta Por favor Hablemos Nikita Abre la puerta Vamos a hablar Por favor Cariño Hablemos Hablemos Por favor Nikita Harina Déjalo en paz Déjalo estar solo Este tema Enloquecerá Todas las estaciones de radio Olvide cómo se siente Encontrar Una nueva estrella Sí Solo tres minutos Pasaron Hola Hola Siento llegar tarde Todo está bien Hola Estoy listo Dános un minuto Marina ¿Qué pasó? Chicos Lo siento Necesitamos Un par de minutos A solas Marina ¿Qué es lo que pasa? Dímelo Marina Ahora no habla conmigo Me odia Eso es lo que me dijo Te odio Imagínate 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 Un par de minutos Un par de minutos Un par de minutos Un par de minutos No, no, no. Y le dije, quiero todas las uñas pintadas de negro, pero solo dos en la mano izquierda, de color rojo. Se distrajo con la televisión. Ponían un programa sobre mí. Me doy la vuelta y veo que tengo todas las uñas rojas y solo dos negras. Le digo, no, házmelo de nuevo. Y ella a mí, ¿cómo? Pero si es permanente, ¿cómo? ¿Qué te parece? ¿Vadim? ¿Vadim? ¿Te gusta? ¿Vadim? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Papá! ¿Qué te pasa hoy? Papá, nos vas a matar a todos. Lo siento, me perdí. Deberías estar más atento. Vasya, ¿al menos a ti te gusta? Ah, guay. Buena chica. ¿Por qué estás tan tenso? ¿Estarás preocupado por Vasya? No te preocupes. Estará bien. Bien, ¿necesitas ayuda? No, mi mamá me enseñó a cortar pepinos. Así, a diagonal. Papá, papá. ¿Recuerdas que a mamá le gustaban los pepinos? Recuerdo. ¡Bastia! Ya. ¡Bastia! Vaya. ¡Qué bonito! ¿Cómo huele? ¿Vacía porque no comes nada? Me duele la tripa. Necesito ir al baño. Rema. Lo siento. No puedo decírselo hoy. Sé que te prometí, pero... No puedo. Sí entiendo. ¿Tú entiendes? Por supuesto. Puedo ver que no está lista. Lamento haberte presionado. Esperaré el tiempo que sea necesario. Gracias. Mati, te amo. Por ti, podría ser cualquier cosa. Estoy en casa. Adiós, Rima. Adiós, querida. Te veo en el estudio. Sí. Cuídense. Por fin. No te gusta Rima, ¿verdad? Papá, entiendo que ella es tu estrella y todo eso, pero ¿cuánto tiempo se puede hablar de manicura y laminación del cabello? Ya veo. ¿Y tu hijo qué? ¿Le hablaste de... Vadim? ¿Cómo le voy a contar, Tania? Si no me habla. Estoy tratando de hacer pases con él y todo en vano. Y sabes, no quiero apresurar nada. Y después no... No me llamo. Algunos hombres necesitan más tiempo. Espero que tengas razón. Pues llámalo tú. No, no quiero ser pesada. Si quiere, me llamará. Hola, amiga. Quería preguntarte algo. ¿Qué? Sabes lo mucho que amaba a tu madre. Lo sé, papá. Es solo que... ¿Qué? A veces parece que la olvidaste. No, Asia. Es imposible. Nunca podría olvidar. Ni aunque quisiera. Yo también sigo pensando en ella. Y no quiero olvidarla. Jamás. No la olvidaremos nunca. Y siempre la vamos a amar. Pase lo que pase. Pero... Te das cuenta que... Puede ser posible que papá empiece a salir con alguien. No quiero oír nada de eso. Incluso si fuera la mamá de Nikita. Bueno. Esto es diferente. Tania. Tania es el... ¿Hola? ¿Por qué no me llamaste? Ariana, yo... Creo que estoy enamorado de ti. Yo también. ¿Crees que... A Nikita le importará? Que va, le caes muy bien. Y va a ser terminadora. Entonces, ahora estamos... Juntos. Necesito irme. ¿Qué? ¿Tan pronto? Hay un negocio que tengo que atender urgentemente. Y no sé por dónde empezar. Quiero que sepas que... No he planeado nada. Simplemente sucedió y yo... Y... Yo no puedo evitarlo. Entiendo. Estoy sorprendida también. ¿Cómo se atrevieron? ¿Quién es? ¿De qué hablas? Bueno... ¿No lo... ¿No lo sabías? ¡Nikita! 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 Tenemos un problema. ¿Qué es esto? ¿Por qué tu papá está besando a esa cantante? Es un desastre. ¿Y por qué estás en las fotos? Me llevaron a un picnic... Para contarme que están como... Que juntos. Como si yo no lo supiera. He estado tratando de retrasar ese momento... Como si yo fuera tonta. Y me funcionó por un tiempo... Pero luego... Alguien nos hizo esas fotos. Vamos a comprar todas las copias... Antes de que tu mamá lo vea. Espera. O sea, todo este tiempo... Tu papá estaba saliendo con rima... ¿Y lo sabías? Cuando decidimos casarlos... Cuando hacíamos todas estas cosas... Para casarlos... ¿Tú ya lo sabías? Pues sí lo sabía. Pero ¿qué más da? Lo que importa ahora... Es que tu mamá no se entere de ello. ¿Para que tu papá pudiera seguir tomándole el pelo? Se lo mostraré a mi mamá. Pues trágalo. No quiero volver a verte a ti... Ni a tu papá. De lo contrario... Pero... Lo mato. Te lo juro. Mamá, ¿estás en casa? Tengo noticias para ti. Seguro que te harán feliz. Mamá, ¿qué pasó? Lo vi en el supermercado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Verdad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anina, Anina abre la puerta, puedes picártelo. Váyase, no le abriré la puerta y no quiero volver a verlo nunca. Deja de tratarme en usted, no somos extraños, yo no te estoy mintiendo. No me interesa, si no se va de inmediato llamaré a la policía, ¿me escucha? Llámalos, llámalos. Se los pido, mi hijo volverá pronto de la escuela, pido que se vaya. Anina, yo te amo. ¿Me escuchas? Yo te amo. Por favor, abre la puerta. ¿Tú me escuchas o no? Y si me amas, váyate. Y nunca, nunca vuelvas. ¡Nunca me has entendido! ¡Nunca! ¡Nunca! Mamá, ¿dónde estás? Sé que no quieres hablarme. Solo preparará la cena y me iré para que no te enfades. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Gracias. Esta es una noche especial para mí porque es mi última noche aquí. He estado cantando en este restaurante durante años y me encanta. Pero mi vida está cambiando. Me caso y me mudo a otro país. ¡Bravo! Y una nueva cantante ya la han encontrado. ¿Y a ti qué te importa? Recoge los platos. ¡Badín! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! ¿Felicitarme de qué? Lo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? El álbum de Rima es de platino. Tenemos los datos desde hace una hora. ¡Y el presidente quería felicitarte! Yo no estaba. ¡Qué lástima! ¡Eso no es todo! Las entradas están todas agotadas. Y todo gracias a ese artículo sensacional. Rima hizo un buen trabajo dando entrevistas sobre vuestras relaciones. Las redes sociales están explotando. Tenemos varias solicitudes para vuestra sesión de fotos familiar. ¿De qué fotosesión familiar? De los tres. Rima, Basia y tú. Cancélalo. ¿A quién? A todos. ¿A todos? Y diles que se mantengan alejados de mi hija. No pensaré participar en ese circo. Pero si esto es la industria del espectáculo. Tú mismo me enseñaste a darle al público lo que quiere. Olvida todo lo que te enseñé. ¡Esloven! ¡Gracias! Aquí estamos. Esta es la cocina. Muy acogedor. Sí. Creo que los muebles son un poco anticuados. Puede ser. Necesitan ser renovados. Por cierto, conozco una diseñadora de interiores. Esta señora es un genio. ¿La que te diseñó tu apartamento? Sí. Me encanta tu apartamento. Te paso su número. Genial. Bueno, como ves, la sala no es adecuada para recibir invitados. No hay sitio para bailar. Y esta cosa no debe estar aquí. Esta cosa se llama el piano, por si no lo sabía. Y a mi papá le encanta. Él siquiera sabe lo que están haciendo aquí. Mi mamá amuebló esta casa. Y no queremos ningún cambio. Gracias. Yo también vivo aquí ahora. Y quiero sentirme como en casa. Y tu padre me dio todo el derecho a hacer lo que me dé la gana aquí. ¡Pues haga lo que quiera! Eso es exactamente lo que dijo. Qué horror. Disculpe, ¿cuándo esto terminará? Lo siento mucho. ¿Puedo ofrecerle un vino de la casa? No quiero el vino. No puedo escucharlo. Disculpe, ¿por qué no se quedan más tiempo? La lejos. Tenemos una gran cocina. Vamos a otro lugar. Vamos. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? No sabía que ella... ¿Y quién debe saberlo? Has desambrado este restaurante y a mí como su dueño. Lo siento mucho. Sácala de aquí. Está bien, se lo diré cuando haya terminado. Ahora mismo. ¿Pero quién va a cantar? Es tu problema. Y si no lo arreglas ahora, te irás con ella ahora mismo. ¿Entendido? De acuerdo, señor. Un segundo. Marina, ve a cambiarte, rápido. Vas a cantar tú. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? Rápido, muévete. Soy camarera, no entra en mi competencia. Ah, no te pongas chula. Tú misma lo querías. Disfruta de tu minuto de gloria. Discúlpate. ¿Cómo dices? Que disfruten, caballeros. Disculparme contigo, ¿quién te crees que eres? Como quieras. No, Gary, muy rívenido. Con tu, tango, maté. Su café. Oh. Harina. Está bien, perdón. No. Discúlpeme. Perdón, perdón, perdón. Vale. Harina, perdón por todo lo que te he hecho y por todo lo que te he dicho. Perdona. Así, mucho mejor Dios, hace tanto calor ¿Qué está pasando? ¿Qué está bebiendo? ¿Qué pasa aquí? Disculpe, lo siento No puedo seguir así ¿Qué pasa, Vadim? Rima Yo no te quiero Yo no puedo estar contigo ¿Qué has dicho? Yo quiero terminar contigo No No podemos romper Después de todas estas entrevistas ¿Has perdido la cabeza? ¿O tienes fiebre? ¿Te das cuenta cuántos hombres quieren estar en tu lugar? Nunca Nadie me ha rechazado Y no vas a ser el primero Lo siento, Rima Idiota Yo lo intenté, pero no puedo De ahora en adelante Nuestra relación es puramente profesional Tú eres una estrella y yo tu productor ¿Qué tipo de productor eres sin mí? Cuando cancele nuestro contrato Serás nadie Un cero a la izquierda ¿Entendido? Haz lo que quieras Te odio Te prometo Acabarás en la calle Y esta Bastardo Menudo perdedor No eres un hombre Lo perderás todo Bastardo Vaya Qué buenas noticias Papá ¿Qué ha pasado? Siéntate ¿Han peleado? No, no hemos peleado Nos hemos separado ¿Y puedo no fingir que lo siento? Pobre niña Debes sentirte muy confundida Primero hablaremos de la mamá de Nikita Y luego este circo mediático con Rima Nunca te lo expliqué Entonces ¿Qué vas a hacer con la madre de Nikita? Allá ya no hay nada que hacer Ella me odia por el artículo Tonterías Y así le pasará el enfado No lo creo Tú ya sabes cómo es ella Papá Tienes que luchar por ella Ve a verla Cariño Es de noche Pero si está en el trabajo Conozco su horario ¿Y qué le diré? Papá ¿Quién es el mayor aquí? ¿Tú o yo? Es una chica muy agradable Sí, sí Me costó mucho encontrarla ¿Dónde encontraste? Es nuestra camarera, Harina Ah, es verdad No la reconoce Gracias Gracias. Vuelvo en un momento. Arena, tenemos que hablar. Arena. Creo que lo hemos hablado todavía. Escúchame, rompí con rima. Es una pena. Hacían buena pareja. Mira, espera. Cásate conmigo. Madim, te lo pido, te lo ruego. No me humilles. Búscate una nueva víctima. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me miran todos así? Tan pronto se subió al escenario y ya tiene una mirador loco. Es muy buena. Sí. Tengo una especie de don para detectar talento en gente común como camareras. Mañana le ofrecerás este puesto. Como quiera. No. 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 ¿En qué estabas pensando? Por favor, no solo te has destruido a ti mismo A todos nosotros Ya está Rima ha firmado un contrato con nuestros rivales Ha cancelado la gira Es todo Por Dios, ¿entiendes que no te van a perdonar? Yo no podré ayudarte Si lo quisiera Vamos a acabar con las emociones Tengo que hablar contigo, siéntate ¿Qué asunto? Vamos a escuchar algo de música ¿Y cómo está tu amigo? ¿Sania? Está bien Como siempre ¿Le echas de menos a Basia? ¡Qué va! ¿Y no te arrepientes de haber cortado el contacto con ellos? No los necesitamos No necesitamos a nadie Otra gente solo trae problemas Eso sí Está bien ¿Por qué querías que escuchara eso? ¿Crees que gracias a ella te perdonan lo de Rima? Esto no es para mí Tú quieres ser su productora A ver, ¿cuál es la trampa? No hay ninguna Quiero que seas la productora de esta cantante Se llama Marina Ella no puede saber que estoy detrás de todo esto De lo contrario te dirá que no Tienes que descubrirla sola Como por accidente ¿Entiendes? Estoy empezando a entenderlo ¡Badim! El presidente quiere verte Dios mío, ¿qué hacemos? Dile que tienes un plan Sergey Cálmate y empieza a empacar mis cosas ¡No! No puedes rendirte No te preocupes Puedes contratarlo Claro que sí, Sergey ¿Ves? Estás a salvo No te despedirán ¿Qué te pasará a ti? Yo Iré a trabajar en alguna otra compañía No podemos arriesgarnos Seleccionaré candidatos para el show de talentos Rima nos enterará Los jefes saben que somos amigos Ya me hablaron de eso Y ese no es el tema Actualmente Nadie en este negocio querrá trabajar contigo Al menos no aquí Y en el futuro ¿Cuáles serán mis expectativas? Habrá más proyectos independientes Te involucraré en ellos Pero... Tu presencia me pone en peligro Y a la oficina ¿El mensajero ha traído los papeles? Bravo Muy bien Muchas gracias Volveré en unos minutos Este es el mejor restaurante en el que he estado Qué buena música Y qué buena comida Por ustedes De por favor El de siempre Por favor Gracias Agua por favor Un segundo Usted canta muy bien Es mi segundo día en el escenario Antes Trabajé de camarera aquí ¿De verdad? Nunca lo habría pensado Se ve tan natural cantando Gracias Por casualidad Compone algo usted misma Bueno Ya veo que sí ¿Cómo lo sabe? Porque yo trabajo en el sector de la música Cree que estoy aquí para descansar Ahora con mucho gusto Estaría leyendo cuentos a mi hijo Pero En vez de esto Tengo que ir de bar en bar Buscando talentos Y algo me dice Harina Que he encontrado uno Sergué Imprime el contrato para Harina Solo reemplace el nombre de Badín con el mío Llama el mensajero por favor Esta era la cantante Harina Y el merecido primer lugar en nuestro ranking Quédense en línea Es él otra vez Necesitamos contratar seguridad Harina Háblame Al menos por el bien de nuestro hijo Nikita Quiero que seamos una Familia Por favor Harina Harina Pero hay otras opciones Le puedo ofrecer a otras opciones Le puedo ofrecer un pico en la planta 3 Así es Marina Tiene usted toda la razón Créame Marina No comprará un piso mejor En la casa de construcción Ahí Esta será su mejor inversión Sí Le puede ganar el doble Y venderlo después Marina Yo le devolveré la llamada Sí Es urgente Aló Max Sí Soy yo ¿Cuánto tiempo sin oírte? Ya Escucha Vadim Tenemos una verdadera avalancha de trabajo aquí Seguimos con pocos talentos Pero hay muchos candidatos Así que pensé en ti Necesitamos un productor Max Muchas gracias Puedes contar conmigo De momento será de forma anónima Y en efectivo Max Lo que sea Yo solo quiero trabajar Ya sabes Todo puede cambiar Aquí todos te echamos de menos Muchas gracias Max Me alegra Bien Te enviaré las grabaciones ¿Tienes la misma dirección? No Te enviaré un mensaje de texto Estupendo Estaré esperando Adiós Vácia Hola Hola Renata ¿Cómo está? Todo bien Esta es la ropa de tu papá Muchas gracias Les hice unas albóndigas Nos mima demasiado Bueno, no está mal mimar a la gente buena Anoche hice una pizza según su receta A mi papá le encantó Bien hecho Vácia Está bien Me voy Mi papá pronto vuelve a casa Muy bien Hasta luego Adiós Buenos días Hola Vácia ¿Cómo estás? Pues todo genial Como siempre Esta noche le devuelvo el taladro Muy bien Adiós Perra Púdrete en el infierno Oye ¿Qué te pasa? Es todo por esa cerda desagradecida ¿Qué? ¿Te rechazo de nuevo? Ya no sé qué hacer Dime ¿Por qué la vida es tan injusta? Yo trabajando Y ella disfrutando de su fama Se ha comprado un apartamento Un coche Pero yo le di un hijo ¿Cómo puede fingir que no existo? Encima está poniendo a nuestro hijo contra mí Deberías escribir un libro Sobre su historia Eso será un éxito Serás rico y famoso Sí Claro Aunque ¿Por qué no? Ajá Es una buena idea Gracias Y ¿Puedo tomar una selfie con usted? Por supuesto Déjeme que la ente Muchas gracias Aquí tiene Gracias Arina Gracias 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 Hay buena música aquí Sí Qué bien que no ponga música pop Estoy cansada de mi canción ya Y aún nos queda el remix Oye ¿Qué te pasa? Es que Cada vez que escucho esta canción Yo Me acuerdo de Vadim ¿Estás segura de que el problema está en la canción? La compuse cuando me enamoré Pensé que estaríamos juntos Que me ayudaría a llegar a ser cantante Sin embargo estaba con rima todo este tiempo Dasha Tengo tanta suerte de haberte encontrado A ver Así mejor Papá Ha venido un mensajero de la televisión Yo lo sé ¿Vas a volver al negocio? Bueno El tiempo lo dirá Genial ¿Y ahora? Según nuestro programa Es hora de cenar Albóndigas de nuestra patrocinadora permanente La señorita Renata Basia No tengo hambre Papá Pero si se esforzó mucho Vamos a hacer así Descanso un par de horas Y después me pongo con las grabaciones Y luego contigo ¿Me prometes? Está bien Está bien Mira qué guapa está tu mamá aquí Tú también eres guapa abuela Ja 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 ¿Quién ha llamado? Nadie Me olvidé de eliminarlo Ay, por favor, no Mira qué felices están aquí Es porque no sabíamos que nos estaban mintiendo De hecho, ambos Apostaría por el lado número 12 Tiene una voz fuerte Y me gusta la melodía Estoy listo La editorial está interesada en su propuesta Pero como no tiene experiencia El libro lo escribiré yo Basándome en sus palabras Me parece muy bien Lo único que me preguntan es Si habrá suficiente material para el libro completo ¿Qué tan bien conoce a Arina? ¿Bromea? Yo era el amor de su vida ¡Camarero! Le di un hijo ¿Están listos para pedir? Sí, claro Usted paga, ¿verdad? Por supuesto Entonces me tomaré... Esto Luego... Esto Una ensalada Un postre Y... Café con coñac Está bien ¿Y a usted? A mí lo de siempre Está bien Discúlpeme Tengo que contestar Hola Me refiero a la pista 12 Sí Tengo grandes planes y esperanzas al respecto Necesitamos grabar una banda sonora de alta calidad Ya he hablado con Super Records Nos alquilarán un pequeño estudio mañana a las 3 Quiero que te encargues de grabarlo tú Super Records Prefiero no ir allí ¿Por qué? Te tienen mucho cariño a pesar de tu conflicto con Rima Sí, su nueva estrella me odia Preferiría no encontrarme con ella Hemos hablado con muchos estudios Fueron los únicos que querían aceptarte De hecho es tu oportunidad de volver Y con mucho éxito Lo siento, pero no puedo Está bien Tendré que recurrir al chantaje Me debes una, ¿recuerdas? Por rechazar al hijo de tu novia Marina Ella no es mi novia No importa Lo entiendo todo Pero lo hice por ti Así que grabarás a ese tipo para mí en Super Records De acuerdo Te debo una Genial, muchas gracias ¿Qué tal te va la vida? Sí, más poco a poco Voy haciendo algo Yura, ven para acá Sin lujo, pero tampoco muero de hambre Me alegro de que estés bien Sí, también me he mudado Acabo de hablar con la productora de harina Dice que apenas lo conocía Que se conocían cuando eran jóvenes De la dejó cuando estaba embarazada Nikita tampoco lo considera su padre Pero en cuanto al amor de su vida Ve a ese hombre que está allá Hay rumores de que él es y no usted Está mintiendo Le han engañado Y usted se lo está creyendo todo Yo puedo decirle toda la verdad No quiero nada de su verdad Todo estará bien Y por cierto Usted Paga la cuenta Traiga mi café a esta mesa Por favor De acuerdo Qué gente Hola ¿Aún estás vivo? Qué gracioso ¿Puedo sentarme? Adelante Siéntate Vadim Tengo una oferta para ti No, gracias Escribamos un libro Sobre ti y harina Creo que me estás confundiendo con otra persona No tengo relaciones con harina Ay, claro Y Rima el otro día se emborrachó en una fiesta Y comenzó a hablar todo sobre ustedes Encontraste a quien escuchar Bueno, también conozco a Leosha El esposo de Dasha Dice que Dasha le dijo Que harina todavía está enamorada de ti ¿De verdad dijo así? Bueno, para la prensa no Pero Deja a harina en paz ¿Está bien? Bueno, entonces ¿Por qué no escribimos un libro sobre Rima? Te romperé esta taza de té en la cabeza Vamos, vamos Tranquilos ¿Por qué no haces algo con tu vida personal? Tienes que salir más Mamá, no empieces ¿Sigues enamorada de Vadim? Pero si te lo pedí, mamá Sí Recuerdo No quieres que menciones tu nombre Pero me preocupo por ti Todavía lo quieres A ver Basta Tengo que madrugar mañana E ir al estudio Tengo que ir a la taza de Taza Hala, estoy aquí. Ven. Hala, estoy aquí. Hola, Masha. Hola, Vadim Aleksandrovich. Vadim, hola. Hola. Me alegro de verte. Igualmente. Hola. Sí, sí. Allí estaré. Ok. Vale. Vale. Harina, escucha esta nueva pista. Hola, Vadim. Hola, Dasha. Escucha. Es mejor que te vayas. Dime, ¿por qué? Sabes perfectamente por qué. No lo sé. Yo solo soy un viejo amigo. Y realmente ella no siente nada por mí, ¿verdad? Vadim, pero vete, por favor. Ya ves que no puede cantar cuando estás aquí. Sabes bien lo que cuesta un minuto en este estudio. No te quitaré mucho tiempo. No. Me convertí en un pobre gracias a ti. Lo he sacrificado todo. Vienes suplicándote de rodillas. Y tú... No puedes permitirte ser feliz por tu estúpido orgullo. Eso es todo. No te quitaré mucho. ¡No te quitaré mucho! No te quitaré mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arina, tenemos que hablar. Hola, Nikita. Todavía estoy enojado contigo, pero tenías razón. Tenemos que reconciliarlos, porque mi mamá todavía ama a tu papá. O sea, tú estabas en el restaurante no por casualidad. Vadim estaba detrás de todo esto. Él me hizo cantante. Espera. Fui yo la que te hizo cantante. Con ayuda de Vadim. Es crítico. Ha perdido mucha sangre. Se quedó inconsciente en el accidente. La presión arterial está muy baja. Escucha, él cuidó de ti, incluso después de que lo rechazaste. Si esto no es amor, entonces no sé qué demonios es. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está tu teléfono? ¿Para qué? Vadim. ¿Vadim qué? Vadim tuvo un accidente. ¿Cómo que accidente? ¡Pues un accidente! Llegaré en cinco minutos. Ajá. Literalmente lo sacamos del otro mundo. Ya está. Se acabó la operación. Está todo bien. Ha sobrevivido. Va a vivir. ¿Mmm? Papá va a vivir. ¿Mmm? ¿Qué? Dígame. Como yo le dije, él está fuera de peligro, pero puede que no recupere la conciencia. Los próximos días serán críticos. Si no recupera la conciencia o quedará así. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Estará en coma? ¿Para siempre? 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 de la policía. Yura ha sido arrestado por atentar contra la vida de Vadim. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Cuando salga de la cárcel, todavía estaré aquí, sentada y Vadim tumbado. No digas eso. Tenemos que ser realistas. El doctor dijo que los próximos días serían críticos y él sigue seis días ya. Dios, mamá. He matado a este hombre. Lo maté con mi orgullo y incapacidad de perdonar. Con las manos de Yuri. Arina, ¿qué haces aquí? Ya hemos aclarado todo. Solo quería esperar que te recuperaras. Ahora puedo irme. Dios mío, eres insoportable. Incluso ahora estás mostrando tu orgullo. Papá, papá. Papito. Viva. Papito. No lo pillo. ¿Se van a casar o qué? Vamos a casarnos. No lo pillo. No lo pillo. Y sierta suave, sierta suave